La Organización Panamericana de la Salud junto a Smart Films dieron a conocer la campaña Menos Humo, Más Cine para visibilizar los peligros en la salud por el mal uso de los cigarrillos electrónicos también los vapeadores en el país, hay 16% de los universitarios que han usado estos elementos, así lo demuestra el tercer estudio epidemiológico andino de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Jóvenes de diferentes edades y sectores de Bogotá se reunieron para participar de esta iniciativa que busca por medio del lenguaje audiovisual concienciar a las personas sobre los posibles riesgos del exceso de utilizar vapeadores y cigarrillos electrónicos. Queremos mensajes de más señales contra el humo contra el uso de los cigarrillos electrónicos y el vapeo sin información que vengan de los jóvenes y sean para los jóvenes. A nuestros chicos que producen contenido, que tienen voz que narran historias conozcan y que pongamos sobre la mesa el debate que tiene que ver con todo el tema del tabaquismo. Mientras el tercer estudio epidemiológico andino estimó que el 16% de los universitarios en el país ha usado un cigarrillo electrónico vapeador, la encuesta nacional de tabaquismo evidenció que el 15,4% de los jóvenes ha usado estos productos en algún momento. Que estos no son productos inocuos, generan riesgos cardíacos, generan riesgos pulmonares, tienen sustancias que son nocivas para la salud y lo que queremos es poderlos regular para que de una manera informada, sin distorsiones, las personas adultas puedan tomar sus decisiones en torno a esto. La idea de esta iniciativa es que los mismos jóvenes le cuenten a sus pares por medio de videos hechos desde los celulares cuáles son las implicaciones que genera el uso no moderado de estos dispositivos. Es como que conozcamos todo, lo que es bueno, lo que es malo, lo que funciona, lo que no funciona, se pone sobre la mesa y se pone en temas muy importantes, sobre todo en ellos, para que ellos la conversen, que es lo más chévere. El ministro resaltó el trabajo que se adelanta en el Congreso por regular el uso de vapeadores y cigarrillos en el país. Esta semana hubo una discusión en la Comisión Séptima de la Cámara muy amplia con la industria, con las sociedades científicas, con las organizaciones de la sociedad civil y hay un gran consenso. La maratónica jornada se adelantó este sábado, donde los participantes tuvieron seis horas para entregar el cortometraje de un minuto. Los mejores videos serán premiados en la Cinemateca de Bogotá.